¿Y yo tú crees que el canin hace o se hace? Tú y yo hemos sido dos canis de los buenos. Las bestas, topetas de calcetines, la camiseta del Borussia Dorme, los peladitos guapos. Hostia, es verdad. La verdad que hace tiempo que no veo ningún cani por aquí por el barrio. Y yo los canis de ahora son los viceversos que tantos días he metido en el gimnasio y en la tele. Por la cara. ¿Tú sabes una cosa? Yo creo que los canis son en realidad un invento de la Junta Andalucía. ¿Por qué te has fumado, loco? Yo te lo juro. Mira, de toda la vida el pueblo andaluz siempre ha sido un pueblo muy luchador, sobre todo la clase obrera. Pero de repente en los noventa surge una nueva generación de jóvenes que lo único que queríamos era estar atordiando en el barrio, fumando, bebiendo, haciéndonos el guay, dando vuertecita con la moto, buscando relíos. Los canis. Y ahí estaban los que mandan, haciendo lo que les salía del nabo, que a nosotros nos las sudaba. ¿Y el bravi? ¿Y Camela, el barrio? Funcionario de la Junta. ¿Y los chémicas? ¿Y tú has oído algo de prodigy ahora con el Brexit? ¿Cómo surgieron los canis? ¿Hubo un canicero y todos les seguimos? ¿O estaba todo preparado? ¿La Junta? A los de arriba no les interesa tener un pueblo oculto que piense por sí mismo. Lo mejor es embriutecernos. Y hacernos culpables en nuestras desgracias. Un ejemplo. Tienes 15 años y lo único que quiere es estar bien. Tienes sueños, aspiraciones. De mayor quiere tener tu casa, tu coche, tu trabajo, tu familia. Pero mientras tanto tienes que lidiar con la mierda de realidad que te rodea. No te gusta hacer lo que te dicen los demás. No te gusta la escuela. ¿Qué haces? Puedes buscarte la vida como puedes. Luego pasa el tiempo, intenta encontrar un trabajo decente, pero el bigote hijo de puta de tu jefe te paga una mierda. Y tú dile algo, que te echa a la calle por WhatsApp. Eso sí, los alquileres son la polla de caro. No te puedes permitir ni la zona ni el piso que te gusta. Y te va a tener que ir a vivir al quinto coño. Y para tu alquilar esa mierda, necesitas una nómina que te caga. Y si no la tienes, no eres nada. Que no vives para trabajar, que vives para sobrevivir. ¿Y ahora qué? ¿No eres feliz? No te preocupes que tienes al alcance de tu mano todo lo que necesitas para hacerlo. Tienes Facebook, Tinder, Instagram y los putos influencers que no dan un palo al agua. Tienes el reggaetón, la comida basura, el jean, el fútbol, la religión, el porno, las noticias que te dicen cómo va el mundo y que la culpa de todo es de los inmigrantes, de los separatistas, de los fachas, de los comunistas, la feminista, el patriarcado, los gays, el cambio climático, la droga, la guerra, al-Qaeda. Y entonces, un día, tienes un momento de lucidez y te das cuenta que durante todos esos putos años en los que todo te la sudaba, te la han metido a doblar y has tirado tu vida a la basura. Y yo soy el puto canis inculto y de barrio marginal que vende mierda a la gente. Yo me cago en los muertos de todos los hijos de puta que nos meten esa mierda en la cabeza. Y yo me cago en mis muertos por no haber tenido los cojones de haberme hecho responsable de mi vida. ¿Verdad? Ya es la hora, hermano. Y ahora yo te pregunto. ¿El cani nace? ¿O se hace? Yo me cago en mis muertos. Yo me cago en mis muertos. Gracias. Gracias.